Música Bueno chavales, bienvenidos al Roba tu suministro episodio 7 y último Después de este episodio ya no voy a hacer más Roba tu suministro No es porque sea por online ni nada De acuerdo simplemente, uy tengo aquí la camiseta de esto de masacre Bueno que el caso que es esto porque me tarda mucho tiempo de acuerdo a lo que va haciendo conseguir suministro Tardo 40 minutos cada suministro así que es bastante trabajo lo que me lleva a hacer esta serie Me lleva mucho tiempo y no tengo tanto tiempo para hacer eso de acuerdo esta serie Me gusta, me gusta hacer esta serie porque se que os la pasáis bien, os divertís como No me tocan las armas que yo quiero, me cago en todo Pero bueno ya os digo, pero nada eso que lo siento Pero de otra manera que no os preocupéis que voy a seguir haciéndola entre comillas Pero de otra manera de acuerdo simplemente cuando tenga un suministro lo grabo de acuerdo abriéndolo Y esto, subo una partida con lo que me haya tocado Ahora si me toca una pistola de sida pues creo que no de acuerdo Pero ya os digo, así no tengo que hacer tanto trabajo de acuerdo No va a ser Roba tu suministro pero bueno va a ser, no se, suministro del día vamos a poner vale De título pero bueno Antes de nada vamos a terminar esta serie de acuerdo Ya os digo es una serie super épica Espero que tengan muchos likes este último vídeo Vamos a empezar a abrir suministro Como siempre nos ponemos aquí nuestro personaje predeterminado De acuerdo, ahí estamos Y lo abrimos pulsando la X con el móvil y nos giramos Venga, se ha abierto Die elite No ha dicho elite Refuerzo, eh, empezamos bien Venga, otro Nos giramos, venga ¿Qué ha pasado? Vale, no se ha abierto Ya se me ha bugueado Bueno, vamos a abrir por este Venga, nos giramos De Insanity ¿Por qué no dice Insanity, tío? ¿Pero esto qué es? Vota de líder del KVA Ojo, gorro Rebel... Rebelde, rebelde Como me ponga yo rebelde y no me da la Insanity me cae un todo Vale, no me deja abrir este por lo que parece A ver, vamos a intentar otra vez Parece que no, no quiere Así que voy a pegar un pequeño corte Y ahora nos vemos, chavales, porque se buguea Esto de que meten a sus sesiones y dicen que no se buguea más Pues no sé dónde pasará eso Pero aquí sigue pasando Así que bueno, ahora nos vemos Bueno, chavales, aquí estamos He pegado un pequeño corte Pero bueno Desde este, de la tanda primera Me han dado un suministro Entre una partida porque no me dejaba abrirlo Y bueno, vamos a intentar abrirlo ¿De acuerdo? Venga Bueno, este no, es un segundo Antes de nada Y aparte nos tenemos que cambiar la ropa Ahí estamos, ¿vale? Vamos a abrirlo ¿De acuerdo? Venga Nos giramos Y edite ¿Qué me ha dado, tío? Me cago en todo, tío Me ha dado esto Este lo voy a dejar para la siguiente tanda A ver si me deja abrirlo Porque como veis no me deja abrirlo No sé por qué Se me ha bugueado Y eso es que salió esto del juego Así que bueno Ahora nos vemos la siguiente tanda Ya habéis visto Bueno, chavales Segunda tanda De tres suministros Antes de nada Pues tengo un suministro avanzado Por subir de nivel Así que vamos a ver Que nos toca ¿De acuerdo? Como siempre Vamos al ritual Nos ponemos aquí Nuestro personaje predeterminado Y le damos a abrir Y suministro Con el móvil ¿De acuerdo? Vamos a empezar Por los suministros Normales ¿De acuerdo? Así que empezamos Por el primero Le damos Nos damos la vuelta ¡Élite! ¿Ha dicho élite? ¿Ha dicho élite? ¿Ha dicho élite? ¡Ostia! Vale Bueno Bueno No es la leche Pero bueno Está élite Y está bien Está bien No es la buena Porque yo ya tengo la buena Pero bueno Es el otro modelo Está bien No es que sea Bueno Es una mierda Hay que decirlo Pero bueno Está bien Vamos a borrar Algunas cosillas Que nos han dado por aquí ¿De acuerdo? Antes de nada Para seguir abriendo Los demás suministros Vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Tío Una caca ¿Vale? La borramos ahí Borramos ¿Qué más nos ha dado por aquí? Nada como No sé Algo más No sé ¿Qué más nos ha dado? Esto Esta pechera La borramos Vale Y vamos a seguir abriendo Suministros ¿De acuerdo? Vaya aquí Lo que nos han dado Venga Vamos al siguiente suministro Nos giramos Vale Han dicho de elite Vale Nigeria De que sí hombre Y refuerzos Vale Vamos a borrar lo de Nigeria Ya sé que un coñazo Esto que cada vez Tenga que borrar cada cosa Pero bueno No voy a comprarme Por ahora Lo de El espacio adicional Así que vamos a ir borrándolo ¿De acuerdo? Aquí Y creo que nos habían dado Una escopeta Que estaba por aquí Vale Que es esta A ver si ya puedo borrar Coño Aquí vale Y nos quedan Dos suministros Uno normal Y uno avanzado Vamos a empezar A abrir El último normal ¿De acuerdo? Y abrimos el avanzado Le damos con el móvil Y nos giramos Venga Vale No he dicho nada de elite Nos giramos Vale Casco Y mierda PW y guante Vamos a borrarlo Como siempre PW Bueno Vamos a buscar Antes de Mira el guante este Que bueno Están guapos Pero vamos a borrar Una caca No me gusta Es una mierda Y el casco Que estaba por aquí Creo también Que supuestamente Nos han dado Vale aquí Otro Al borrar Que está aquí Vale Vamos a borrarla Y vale Vamos ahora Con el suministro avanzado Que esto te lo dan Cada vez que subes el nivel Lo he metido El rato El suministro Porque bueno Me lo voy guardando Cada vez que subes el nivel Y cada tanda Si me dan uno Pues lo meto ahí De acuerdo Adicional Así que Espero que os guste Vamos a empezar Vamos a abrirlo Y a ver que nos Que nos toca Le damos con el móvil Y nos giramos De élite Ha dicho élite Ha dicho élite Ha dicho élite Que me toque Algo decente Por favor Tengo ya Un presentimiento Me voy a girar Me cago en la madre Me cago en la madre Del cordero Me cago en todo En todo Me cago Armamento Granadero De marines Élite Vamos a verlo El armamento Está guapo ¿Vale? No digo que no Pero El modi Más o menos Como está diseñado Es puta mierda De acuerdo Así que ya habéis visto Que me ha tocado Bueno Me han dado aquí una arca Que le sube el daño 2 Está bien Está bastante bien Profesional Y otro casco De acuerdo Más refuerzos Como siempre Hemos obtenido Dos élites Así que está bastante bien Esta tanda Así que bueno Tanda número 3 De tres suministros De acuerdo Así que vamos allá Como veis Tengo aquí el otro suministro Vamos a ponernos Como siempre Nuestra indumentaria Que está aquí ¿Vale? Así está Y lo vamos a abrir Con el móvil De acuerdo Vamos a empezar Por el del medio Esta vez Venga Y nos giramos Venga Se abre ¿Vale? Nada de élite Por lo que veo Vale Nada Pero nada de nada Vale Como siempre Tengo que borrar cositas Así que Perdonadme Pero bueno Ya os digo Tengo que borrar cosas Porque si no No puedo seguir abriendo Lo que va a ser Nos los suministro Más nada Esto queda una puta mierda Vale A ver si ahora Porque este juego Cada actualización va mejor Así que ya os digo Se tiene que tomar su tiempo Vale Yo creo que con esto Ya estamos Vamos ahora Vale Vamos por el siguiente suministro Nos giramos Élite Ha dicho élite Vamos girando Tío Madre mía En serio Casco de élite Y joda Tío Vale Un segundo Voy a borrar como siempre Las cosillas La granada Este Que no lo quiero Porque no lo quiero ¿Cuál me había dado antes? Creo que era esta Bueno Le sube a movilidad Pero le baja la precisión Así que es bastante mala Vamos a borrarla El casco Me lo voy a quedar Por si acaso Y bueno Vamos con el último Suministro De esa tanda A ver si se abre Vale Nos giramos Y élite No ha dicho élite Vale Muy bien Armamento de apoyo Del KVA Y armamento aéreo Creo que sí Del De Santinal ¿De acuerdo? Vamos a ver El armamento de este Bueno Está guapo Vale Pero no me interesa Yo quiero una Insanity Yo quiero una Insanity O un Inferno Así que bueno Ahora nos vemos La siguiente Cuarta tanda De tres suministros Os quiero recordar Que bueno Tengo cuatro Uno no me deja abrirlo Porque se me ha bugueado Y no sé qué pasa Pero bueno Tengo dos Avanzados Y uno por aquí De estos dos Que sí me deja abrirlo Así que vamos allá Vamos a por este ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo como siempre Nuestro traje predeterminado Y lo abrimos con el móvil ¿De acuerdo? Y nos giramos Venga Que me toque La Insanity ¿Por qué no ha dicho nada de élite tío? Madre mía tío Esta que mierda Vamos a probar Si me deja abrir este Bueno ya os digo Que se me ha bugueado Entonces no me deja abrirlo No sé qué pasa He salido del juego Mil veces Y todavía no me deja Así que bueno Vamos a abrir Los dos avanzados Esto Que haya suerte tío Me doy la vuelta Por favor Que sea el arma que quiero tío Vale Me giro En serio tío En serio ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Armamento de Me cago en todo tío Último suministro avanzado Insanity Te lo ruego Insanity te lo ruego Es la penúltima tanda ¿De acuerdo? Es la última casi Por favor Insanity Me giro Por favor Insanity Sí Que es la Insanity Me giro Madre mía tío Me dan Bueno Unas botas de heladas Que están bastante guapas Con pincho Está bien Pero tío Dame la Insanity Que solo me queda ahora Después de esta otra tanda Madre mía Lo que me han dado En serio No me dan la Insanity Que quiero terminar Rastro de suministros Con la Insanity Por favor Dame la Insanity tío Que he abierto Dos avanzados Y este no me deja ¿Por qué no me deja tío? ¿Por qué no me deja? Me cago en todo chaval Bueno chaval Ahora nos vemos En la siguiente tanda A los chavales Bienvenidos a la última tanda De tres suministros Se me han bugueado Como siempre Tengo aquí cuatro Pero bueno Vamos al lío Última tanda De tres suministros ¿De acuerdo? Por favor No me quiero ir De esta serie Sin mi Insanity No me la quiero nombrar mucho Porque entonces No me va a tocar Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a darle A abrir el suministro Y nos giramos Así que Que sea lo que Dios quiera No ha dicho nada De élite Casco de Nigeria De poli Me cago en Venga Siguiente suministro No pasa nada No pasa nada Venga Nos giramos Ha dicho élite Ha dicho élite Ha dicho dos Dos Ha dicho dos Ha dicho dos Por favor Por favor Que me toque Que me toque Me voy a girar En tres Dos Uno Me cago en la leche Chaval Pero refuerzo Y esto es que mierda Es tío Si es que ya lo tengo Venga Siguiente suministro No pasa nada Nos giramos Venga No pasa nada Venga ¿Por qué me ha dicho él? Pero tío Pero Me cago Venga Último suministro Me levanto del asiento Aquí se va a venir Esa cosa que empieza por In In Y termina en Insanity Venga Vamos al lío Le voy a dar De acuerdo Y me giro Venga Me he girado Estoy de pie Chaval Venga Serio Que me ha tocado Última tanda De la serie Rastro suministro Que me ha tocado Puta mierda Es lo que me ha tocado Me cago en todo Tío Me cago en todo Chaval Bueno chavales En este Rastro suministro Hemos tenido Buenas armas Una Spikishi Una Streeter Hemos tenido suerte Chavales Hay que decirlo Pero bueno No se va a terminar aquí La serie si se va a terminar De acuerdo De Rastro suministro Porque tardo mucho En hacerla Pero bueno Lo que voy a hacer Es que cada vez que tenga Un suministro De elite De actas de De lo que sea De pago ¿Vale? O un suministro normal Cogeré Lo abriré Y si me toca Un arma decente Pues Haré una partida De acuerdo Y espero que ahí me toque Esa querida arma Que yo solamente Quiero esa Que se llama Insanity Y nada chavales Como siempre Muchísimas gracias Por haber estado En esta serie Apoyándolo Apoyando Y este tipo Un like De acuerdo Y nada chavales Como siempre Un saludo Nos vemos en la próxima Y eso Adiós